¡Vamos! ¡One, two, three, four, five! ¡El montado! ¡Solo vale el montado! ¡Ay, hombre! ¡Fuerte de veras a la palpición! ¡Le va a gustar! ¡El montado! Si ustedes paran porque el matemático les ayudó, vi que arboleda, arboleda, la venció así, el portero salió mal y le pitó el mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lloraba la alia, lloraba la alia! ¡Ah, qué matemático! Si en vez de sumar y multiplicar, él más bien divide y resta. ¡Ay, matemático! ¡Nos anuló el golpe! ¡Ay, dueño! ¡Venga, traigo a su niña que está llorando! ¡Mire, eh! ¿Cuántos tengo que venir aquí? ¡Uy, pero con este medio y medio! Bueno, nosotros tenemos más que estos dedos, 34 copas tenemos. ¡Ya son los mismos! ¿Y ustedes? ¡Ay, la cule de ****, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!